¿Idealizando con el hombre la mujer ideal? ¿Crees que no existe la pareja perfecta? Descubre qué se necesita para que una pareja funcione a largo plazo. ¡Hola! Bienvenido a Estefan Inspira, donde hablamos de cosas para hacernos cada día más libres, amorosos, sabios y conscientes. Subscribe, 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 click the button. No vamos a hablar en inglés, vamos a hablar en español. Esto es la sección de conciencia. ¡Comenzamos! Oh my God, de verdad me apasiona hablar sobre el amor. Y sobre todo, el amor en pareja. Me parece fascinante e interesante, sobre todo porque creo que hay una especie de crisis en el mundo en estos días. Que tiene que ver con la falta de compromiso, la facilidad de soltar, la indiferencia o la exagerada idealización. Las redes sociales juegan un papel importante dentro de esta crisis. Porque vemos más el celular que a las personas. Y eso hace que lo que vemos se convierta en una realidad para nosotros. Porque a veces se nos olvida que los influencers, los famosos o las personas nos enseñan lo que quieren que veamos. Y nos maquillan una realidad que de pronto se vuelve inalcanzable. Creando parámetros que cuando te comparas con ellos te sientes insuficiente o frustrado. Estas relationship goals son tramposillas. Porque se nos olvida ver la esencia que une estas parejas de Hollywood o de Instagram. Más allá de verse físicamente guapos o atractivos o con una química sexual increíble. Una vez que te encuentras en un noviazgo o en una relación de pareja, estos parámetros idealizados invaden tu mente, comparando lo que tienes con lo que podría ser mejor, generando una insatisfacción crónica. Y cuando llega la hora del conflicto o los problemas en pareja, las personas tienen muy poca tolerancia a la frustración y cambian de pareja como Lady Gaga cambia de look. Ahora bien, la pareja perfecta no existe. Primero, porque cada quien tiene una idea de la perfección, así como de la felicidad. Pero es importante tener un parámetro universal para que la pareja pueda entrar y funcionar ahí. Es como un pastel, que para ser llamado pastel, debe tener ciertas características, ingredientes o formas de preparación para distinguirse de otro tipo de comida. De la misma forma, existen tres tipos de categorías o estilos de vida referentes a las relaciones interpersonales, entendidas como parámetros de comparación, de interconexión e interdependencia que nos van a dar realización individual a cada uno de nosotros. Estos tres estilos de vida, en resumidas formas, son la soltería, que es un proyecto de vida individual, la pareja, que es un proyecto de vida en común y la familia, que es un proyecto de vida en grupo. La pareja es un vínculo entre dos individuos libres que coexisten para asumir una vida juntos, que marca un estilo de vida dentro de la vida social de ambos. ¿Qué características son necesarias para crear la pareja ideal? Y digo ideal, y no perfecta, porque no buscamos la perfección, buscamos la plenitud, lo ideal dentro de lo posible. Soltamos la rigidez y trabajamos sobre la realidad. ¿Recuerdan que el profesor Utonio utilizó tres ingredientes para crear a las chicas superpoderosas? Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. En este caso, se necesitan tres ingredientes para crear a la pareja. El primer ingrediente es polaridad. ¡Hora! ¿Qué es eso? Si no estamos en el polo norte. ¡Hora! 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 La polaridad es nada más y nada menos que la atracción física, lo que hace que dos cuerpos se junten al igual que un polo positivo y negativo en imanes. Es la atracción sexual que tienes con esa persona. Seamos honestos, algo que diferencia a un amigo de un novio es que te guste y que se te caigan lochones como si no tuvieran resorte. La polaridad va a ser la imantación que existe entre estos dos cuerpos, como el pegamento que va a hacer que se mantengan físicamente juntos. Si la persona no te gusta o no te atrae sexualmente, va a ser difícil que esto dure, la neta. Esto va en primerísimo lugar, porque la polaridad va a marcar la pauta de cómo va a ser la vida de esta pareja y su longevidad sexual. Esto tú lo vas a jerarquizar de acuerdo a tu escala de valores y prioridades. La polaridad sexual puede ser en diferentes niveles. Puede ser extrema, intensa, mediana o muy pequeña. Puede ser que se te hagan las cataratas del Niágara en la entrepierna o que se te ponga dura como una roca del gran cañón. O puede ser como una novela infantil de Televisa. Hay parejas como hay personas. Imagina a alguien que ya vivió encuentros muy buenos, con gran excitabilidad y atracción. La película de 50 sombras de Grey, o la luna de miel de Edward y de Bella de Crepúsculo se quedan cortas. Y te encuentras a una persona que es culta, interesante, aunque en la cama no sea Batman. Pero es un agasajo de diálogo, de convivencia y de ternura. Hay que romper esta visión de que hay que encontrar a la persona con la superpolaridad. Tú tomas la decisión de acuerdo a tu autoconcepto, a tu proyecto de vida o a tu edad. La segunda característica es amor. La polaridad afectiva proviene de la admiración. La admiración es el imán emocional. La admiración es el amor, lo que la polaridad al sexo. Es el elemento de imantación. Tú admiras a una persona cuando encarnan los valores que tú anhelas. El amor es lo que va a personalizar el encuentro de la pareja. Es como ir haciendo zoom a un microscopio. Puedes tener polaridad con muchos, pero amar, ¿a cuántos? Esto va cerrando las posibilidades y haciéndolo más especial. Cuando dejas de admirar a tu pareja, hasta la polaridad o la atracción sexual se puede ver mermada o disminuida. Porque igual sucede que si la admiras más, te excita más. Todo está interconectado. El objetivo de la pareja es mantener la atracción y el sentido de vida de ambos. Si no amas a tu pareja, ¿dónde está el sentido de todo? La tercera característica es proyecto de vida en común. La pareja son dos individuos que se vinculan en un proyecto de vida en común sin renunciar a su proyecto de vida individual. Requiere de la creación de una cosmovisión conjunta que requerirá de una variada y profunda comunicación. Correspondiendo a un proceso de crecimiento, aprendizaje y adaptación individual y conjunta. La construcción de un proyecto de vida en común es crucial. Es como de dos mundos se crea un tercero, que es la relación. Es este proyecto hacia donde ambos caminan juntos. Se constituye de tu vida, mi vida y nuestra vida. El nosotros se crea con lo tuyo y lo mío. Así que hay que tomar en cuenta todo. Tanto la otra persona como tú tienen una profesión, una vida social, relaciones interfamiliares, hábitos de salud, cosmovisión y filosofía de vida. Las personas generalmente vienen en paquete, con perro, hermanos, padres, tíos, abuelas, etc. Hay que conocer bien las costumbres, porque para algunos no pueden ser tan importantes, pero para otros pueden ser vitales. Es conocer el universo de cada uno antes, para después empalmarlo. Sin perder tu propio camino, más bien para complementarlo. Por eso, el proyecto de vida en común se construye desde el noviazgo. Para cuando decidan concretarlo, llegue el matrimonio o el vivir en pareja en una misma casa. ¿Y cuál es el cuarto ingrediente que agregó el profesor Utonio accidentalmente para crear a las chicas superpoderosas? La sustancia X. En el caso de la vocación de pareja, además de la polaridad, el amor y el proyecto de vida, debes tener el espíritu de negociación. Porque básicamente eso es lo que haces en pareja. Decidir dónde van a ir a comer, qué película ver, qué regalo comprar, dónde cochar, a qué fiesta ir, dónde ir de vacaciones, etc. Así que, si no te gusta negociar y tienes estas tres características, tal vez estés en problemas. Y tu vocación no sea la de estar en pareja o matrimonio. Y ahora, solución y conclusión. La pareja es un horizonte de posibilidades que ofrece realizarte como persona, conocerte y dar lo mejor de ti a otro. Crea y conoce tus propios parámetros sobre cómo sería tu relación ideal, para que puedas alcanzarlo dentro de tus posibilidades. Como en todo, una relación requiere de consistencia y constancia, como hacer ejercicio o regar una planta. Los resultados y lo que se construye no es inmediato, se observan y crecen a través del tiempo. La inmensa mayoría concluyen una relación por aburrimiento. Está en ti la sabiduría para incrementar la vida de una relación de manera apasionada, inteligente, donde se comparten nuevas experiencias como películas, viajes, fotografías, libros, ejercicio, todo lo que puedas ser, saber y tener. ¿Ves lo importante de conocer este esquema antes de tomar una decisión en tu vida? Oye, muchísimas gracias por quererte escuchar. Si te gustó el video, compártelo a alguien que crees que le pueda servir. Compárteselo a tu novio para que se ponga las pilas. Suscríbete al canal para no perderte ningún video que tengo preparado para ti y tu red de amor cada semana. Yo soy Stefan Petersen. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal para no perderte ningún video! ¡Suscríbete al canal para no perderte ningún video!